Hola amigos, bienvenido nuevamente a este canal JC Ecosistema. Vamos a ver un proyecto nuevo, en algún sentido. Hemos inventado un soplador para simular el viento, porque quería probar bien el generador, porque si no, cada vez que lo pongo en el techo, voy a tener que bajarlo, porque como es un generador experimental, prefería que tenga un buen rendimiento y hacer todas las pruebas. Yo acá le hice el plano que había prometido, se lo voy a mostrar. En realidad, es un plano bastante rústico, pero ¿por qué? No está determinado exactamente los valores, pero se los voy a dar así rápidamente. El boom tiene una medida de 1,62 m, que es el caño principal. 2,06 m, perdón, 2,06 m tiene el boom de largo. A 1,62 m, que dije, está el centro. Este centro no está elegido la sal, ya le dije, sino que balancea el peso del motor con el peso de la paleta y con el peso de la aleta. Las aletas tienen 17 acá, en la parte más ancha, y 9 cm en la más angosta. De largo tienen 98 cm. El diámetro del caño del boom tiene 3 x 3 cm. Es cuadrado, no es un diámetro, sino el área, 3 x 3. La aleta de atrás tiene 35 x 81 cm. No es crítica la aleta, mientras más grande mejor, para que tome bien la dirección. Y con respecto a las paletas, son tres placas de estas, con una estrella central que tiene 22 cm cada planchuela, puesta a 120 grados, en una platina que va atornillada en el centro del alternador, de 9 cm de diámetro. Esto era porque era la promesa. Yo acá voy a hacer algunas modificaciones en base a las pruebas que haga, pero este es el plano básico de ese sistema. Después voy a hacer un plano definitivo, si quieren. Esto ya es lo que le había prometido, que era del plano del modelo que había presentado en el primer video. Bueno, esto lo saco, lo saco. Volvemos al proyecto. Yo puse acá un motor bastante potente y puse una estructura para que no salga volando la hélice por cualquier cosa. Hice estas palas. Ya le digo, es un generador de viento que me va a servir para probar los distintos proyectos para no tener que subir cada vez que haga un desarrollo, tener que ir y subir y ver cómo está diseñado, si funciona o no funciona. De esta forma, yo los voy a probar acá en el taller. Y este aparato que he hecho, que es un ventilador gigante, con el diámetro que ustedes han visto. Es un ventilador gigante. Acá van a ver cómo le puse las planchuelas. Son un poquito débiles, pero no importa. Yo después lo voy a ir mejorando. No se olviden que en menos de una semana yo preparé todo esto que ustedes están viendo y es bastante trabajo y tiempo. Y a veces lo hago sin detalle con el objeto de terminarlo y poder hacer un video por semana, por lo menos. Este video es muy interesante porque con esta máquina vamos a tener un viento artificial y yo voy a probar las distintas turbinas. Vamos a probar la que hicimos. Y después hasta podemos probar una turbina de Arquímedes. Bueno, ahí lo tenemos al sistema. Tiene un diámetro de un metro cincuenta, un metro veinte. No la he medido exactamente. Está puesto sobre una estructura que ahora la vamos a ver. Y vamos a ver de este lado. A ver, algo importante que quiero mostrarles es cómo voy a activar el motor. Este motor es de tres caballos, de tres HP. Si yo lo pongo directamente en la energía eléctrica va a arrancar como un loco y no sé si está balanceado. Yo calculo que está balanceado. Pero, ¿qué hago? Puse un variador de velocidad que es este que está acá. Es un variador especial para la cociente alterna. Lo voy a poner en marcha y le voy a ir dando lentamente las revoluciones. De esa forma va a ir soplando en forma proporcional y yo voy a poder determinar la velocidad del viento. En el futuro voy a medir la velocidad del viento y voy a saber que a diez kilómetros por hora cuál va a ser el rendimiento de los aerogeneradores a veinte cuánto, a treinta cuánto y así sucesivamente. Ahora estamos desarrollando mostrarles toda la base acá cómo está soldado, cómo está hecho. Llevó su tiempo. No lo pintamos por la misma razón de querer terminarlo justamente ahora en esta semana. Bueno. Ahora tengo el variador acá. Yo en el variador le pongo la frecuencia que la frecuencia va a hacer relación a la velocidad que va a tener. Yo ahí lo voy a mermar cuatro G, nueve G, es muy poquito tiene que llegar a cincuenta G. Lo voy a poner en marcha y va a arrancar despacito. Ahí está. Ahí están dando despacito. Con siete G. Yo le voy dando cada vez más G. Sienta en la turbina cómo empieza a soplar. Está demorando. Ahora sí, voy a explicar con el micrófono más cerca. Está demorando en la energía cinética. Estoy esperando que haga de embalaje el generador. En este momento estoy en veinticinco G. Tengo el doble más de potencia. Pero las paletas del viento, del soplador son un poco débiles. A ver, le voy a dar un poco más. Ahí hay algunos ruidos porque tocan el borde. Treinta y tres G. Bueno. Lo voy a bajar un cachito. Esto es peligroso porque está girando sobre un sistema que se puede romper. pero yo ya lo he probado y han dado. Las paletas si bien son de chapa son bastante resistentes. Ahora yo voy a ir al generador y vamos a tomar media. Tal vez lo voy a bajar un poquito. Ahí lo estoy bajando de revoluciones. Veinticinco G. En realidad los motores trabajan con cincuenta. Lo voy a poner en veinticinco. Un poquito más. Ahí se nota el ruido como aumenta. Treinta le voy a dar. Veintiocho, veintinueve, treinta G. Eh, veintinueve, treinta G. Bueno. Yo después voy a medir la velocidad del viento. Ahora voy a ir al otro extremo a ver el tema del generador. Esto está muy complicado en el tema de que estamos en espacios muy reducidos. tenemos que venir a seguir con este tema del otro lado para ver el rendimiento del generador. Yo ahora acá estoy arriesgando la vida porque paso muy cerca de la paleta. Bueno, para que vean que le tengo confianza. Ah, otra de las pruebas. Acá vamos a hacer una prueba del peluquín. La prueba del peluquín ¿Qué tal? Me decían que se me va a volar el peluquín. Bueno, para que vean que no es peluquín. Está firme. Bueno, vamos al generador. Yo cuando termine todo el aparato voy a saber la velocidad que tiene el viento. Pero ustedes se pueden dar cuenta en base al... a mi peluquín. Si es así como dice, en base al peluquín más o menos la velocidad. Yo calculo que es fuerte el viento. Es bastante fuerte pero no demasiado. Ahora, es algo muy importante. El soplador está soplando en el centro del sistema y las puntas como no lleva viento ¿Qué pasa? Actúan como un freno. El viento tiene que darle en toda la superficie de las palas del generador. Otra muestra le voy a mostrar la aleta. Mientras más grande la aleta es mejor. Lo voy a sacar del centro que no esté enfrente. Que no esté enfrente del... del viento. Ahí, en esta posición está andando igual pero no está en el centro. Fíjese la aleta que es normal eso pero bueno es una forma de mostrarla. Va a buscar solo la posición. Ahí va, ahí va. Ahí va. Y se queda exactamente enfrente. Este generador tiene imanes. No necesita excitarlo. Podría probar después unos con excitación sin excitación. Con el caso de la excitación que ya lo hemos comentado yo la iría aumentando lentamente para que primero agarre la velocidad cinética y después ir cargándolo cada vez más. Eso sería en un sistema electrónico. Bueno, ahora voy a poner un amperímetro a ver y tengo acá dos focos colgados. De este lado están los focos. Tengo dos focos. No tengan miedo que no pasa nada. Yo ya sé dónde está girando el ventilador. Bueno, acá tengo dos focos. Estoy pisando el cable. Tengo dos focos conectados en paralelo. Más o menos dos amperes cada uno. Cinco amperes calculo que va a consumir. Vamos a ir al al tester. Ahí está el tester en amperes. Voy a conectar el cable del generador que es este al amperímetro para ver qué potencia nos está generando. Ahí está. Bueno, ahí hay un solo foco prendido. 3,5 amperes. En realidad lo quiero perfeccionar. Voy a modificar las bobinas del generador porque quiero que trabaje mejor todavía porque le voy a dar más vueltas, más cantidad de vueltas para transformarlo en un generador de más voltaje con menos revolución. Bueno, ahora voy a conectar el otro foco y vamos a probar con los dos focos a ver si es capaz de largar más amperes. Ahí tengo conectados los dos focos. Ahora voy a poner el amperímetro. Bueno, ahí tienen los dos focos. 5,3 amperes. A ver más acá que a lo mejor se encandela. Con los dos focos está... Pero ahí se ve que la pala se puso más pesada. Eso es normal. Puedo aumentar la velocidad del soplador. Puedo hacer un montón de pruebas. Por lo menos está bastante balanceado porque hubiera volado por los aires si no estuviera bien balanceado. Ahí tenemos los dos focos. Bueno, voy a desconectar esto. Saqué el amperímetro y ya está desconectado. Está generando y fíjese cómo aumentó lentamente las revoluciones porque al no tener carga el generador aumenta. Quiero agradecer mucho a los seguidores del canal y en especial a Pedro Mazdeu que está suscrito en la máxima categoría para colaborar con nosotros en el canal. Suscríbanse que eso me ayudó mucho. Llegamos a los 200.000 suscriptores algo que para nosotros es muy importante. Les recuerdo que el que quiera aportar se puede hacer seguidores como estas personas que nos están ayudando del canal. No es ninguna obligación pero si quieren aportar pueden hacerse seguidores del canal. Voy a seguir experimentando con este sistema y cuando esté bien definido lo vamos a montar arriba. Amigos hasta la próxima y nuevamente vamos a trabajar escriban y sigan con la suscripción y vamos a ir mejorando cada día más y vamos a ir aprendiendo todos juntos. Gracias y hasta la próxima.